Propuestas para decorar, opciones para regalar y regalarse desde Hiperwally. Este fin de semana visitamos el bazar de Hiperwally para elegir la mejor manera de cocinar con utensilios confeccionados con materiales nobles como el acero inoxidable y las distintas líneas de Tramontina cumplen con ese objetivo de lograr comidas más saludables. Para ello, el triple fondo de sus ollas y cacerolas en las versiones Solar y Alegra es fundamental. Acer inoxidable de 18 barra 10, aluminio y acero inoxidable magnético. Es dable destacar que esta composición de metales otorga mayor sabor a los alimentos, hace que las cocciones sean más sanas y son fáciles de limpiar. La línea París está confeccionada en aluminio con revestimiento antiadherente interno y externo con tapas con salidas de vapor, asas y mangos de baquelita antitérmica y agarradores de nylon. Las tres líneas pueden adquirirse en versiones de baterías de cocina por 4 y 6 piezas y hay disponibles opciones individuales. Le damos una vuelta de página y les mostramos accesorios para llevar a la mesa que se traducen en salseras, queseras, mantequeras, azucareras y servilleteros. Más opciones de acero inoxidable también para lucirlas en la mesa e incluye a fuentes, bandejas y azaderas, cuyo catálogo es realmente importante y variado, diseños ovalados y rectangulares, con y sin tapas, estas últimas de acero inoxidable y también de vidrio templado, con y sin divisorias, algunas con coquetos soportes. Una visita con tiempo es un requisito obligado y bien vale la pena. ¡Suscríbete al canal!